Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring y su nuevo DLC, Shadow of the Air 3 Oh yeah! Bueno, estoy en el mapa aquí, que ni siquiera tengo todavía esta parte del mapa, ¿vale? Y de hecho no me acuerdo ni como he llegado porque llevo 4 días sin jugar Lo que pasa es que sí que es verdad que ya sabéis que subo un vídeo todos los días Pero normalmente cuando tengo tiempo grabo varios Y bueno, los voy subiendo día a día Pero llevo 4 días sin jugar y no me acuerdo ni como llegué a este punto Es que no tengo ni el mapa, sinceramente Lo siento, no me acuerdo como llegué, supongo que por aquí por algún lado Es que además este mapa es súper lioso Pero bueno, estamos aquí, que no tenemos ni el mapa Y me he encontrado, bueno aquí hay un montón de niebla Y es complicado encontrar el sitio este, la verdad Pero lo encontré y vamos a ver Esta manmorra, que no sé ni cuál es No he visto nada en internet Así que vamos a descubrirla Esta manmorra nueva totalmente Y a ver qué encontramos Vamos a sentar la gracia, eso sí Para... Por cierto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Catacumbas de grieta neblinosa Vale, que no nos ha salido el nombre, me parece Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos encontramos No tengo ni idea, ¿qué habrá aquí? Uy, aquí hay algo Uy, qué bicho más raro, por Dios Bueno Si le doy, me lo cargo rápido Eso está bien Pero qué bicho más raro Y va como... Uy, mira, aquí hay una cosilla Ah, mira, estos son para aumentar el nivel de las cenizas Las calvarias esas, no creo recordar Creo que es la primera vez que cojo una En el DLC O a lo mejor las he cogido, ni me acuerdo También puede ser A ver Vamos a mirar por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago un sumo? Vale, ahí hay que pasar corriendo, evidentemente A ver qué me da No sé por qué me entre... He sido tonto No sé por qué me he entretenido Peleando con este Ahí hay que pasar corriendo Error mío Perdonad, chicos Empezamos bien Como se nota que llevo cuatro días sin jugar Estoy torpe Estoy torpe He perdido... He perdido práctica Bueno, a ver Vamos a cargar con este Joder Quitan vida, eh Los cabrosetes Si te dan Quitan bastante vida Venga, a ver Que caiga la cosa esa Vale, ya da Pasamos corriendo Pasamos de este Y nos peleamos aquí Que aquí no hay, ¿no? Vale Aquí no hay cosas de estas Vale Venga, ven aquí, anda Uy, que hay dos Vale Ok Anda, y te da que a Valaria este también Con Valaria se llama Con Valaria Vale Ok Sigamos Vamos a saltar por si acaso No me fío Ya sabéis que aquí El Elden Ring te... Vale, aquí nos va a disparar alguien Parece Ok Aquí hay otro de estos Aquí abajo de esto no nos dará Digo yo Por eso me he puesto aquí Aquí brilla algo Vamos a por esto ¿Esto qué es? Flor Fulgurosa amarilla No sé para qué sirve Sigamos A ese de arriba No sé cómo me lo cargaré Supongo que en algún momento Llegaremos por ahí arriba A ver que no haya bichos Por ahí va ¿Quién me ha disparado? Uy Quita, quita, quita A ver Ahí arriba Ah, no mía Que se ha bajado Ha caído Ha caído Vamos a por él Ahora que ha caído Vamos a aprovechar No No me ha dado tiempo a darle Me cago en sus vuelas Es que me mata Me va a matar, eh Que no me da tiempo a esquivarlo Ahí, ahí, ahí Dale, dale Por tu madre Ojo, el caracañón este Me cago en sus vuelas Oye, pues estoy Gastando muchas Mira, ahí hay más Mierda de esas Vamos aquí Primero a coger esto Seguro que hay algún bicho escondido Estoy gastando muchas pociones Aquí hay un bicho De estos Estoy gastando muchas pociones Y como haya jefe En esta mazmorra Que no lo sé Vamos a ir justitos, eh A ver Hay más bichos escondidos Aquí hay otro ¿Alguno más? Parece que no Ok ¿Y esto qué es? Manual de caballero del dragón antiguo Ok Vale Joder Que me ha dejado tieso, eh El del caracañón ese, macho Madre mía Bueno A ver Aquí está claro que hay unas cuchillas Que caen Supongo que habrá Habrá que subirse encima O Sí, mira Ahí parece que sí Que te puedes ir a algún sitio Vamos a subirnos encima Ahora cuando caiga otra vez Aquí parece que Uy, otro caracañón Me cago en sus muestras A ver Ahí tenemos Vale Dale, dale Por tu madre Los caracañones Estos son los cabrones Vale Ahí hay otra cosa Para ir por ahí Después habrá que bajar también Uy Ahí hay un bicho A ver ¿Hay más? No sé qué es Parece un mago Vale Ahí hay otro Vamos a coger esto Vale Ah, mira Este es el que me ha atacado antes Cuando he venido por ahí Seguramente Vale Sigamos Uy Esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Bueno Vamos al attacker ¿Venéis a por mí o qué? Ostras Corre 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 Madre mía La que me está aliando Joder Y aquí tenemos Uno de los Mazados Bueno Vamos a tomar Otra pocioncita Uf Me quedan muy pocas Ah, ¿está de espaldas? No, no está de espaldas Vaya Me doy Ah, sí que está de espaldas Mierda Por dentro Le ha liado Le tenía que haber dado Corre Corre Salta Ey, que he saltado Ey Joder Bueno Me ha quitado mucha vida Más de la que quería Pero bueno Como haya monstruo O sea, como haya jefe final Tenemos una aliada aquí montada Que flipas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He oído un ruido ¡Uy! Vale Vale Pues entonces el único sitio que nos falta Que yo Por ahí Parece que hay una ventanita Es donde Bueno, por aquí A lo mejor podemos saltar también A algún lado A ver Aquí hemos estado Sí Porque hemos matado a ese Parece Sí Ah, este es donde caía eso Supongo que este es el principio ¿No? A ver Espérate un momento No habrá por aquí Alguna puerta secreta Cosas de esas ¿No? No aparece No aparece No aparece Bueno Pues el único sitio que me ocurre que nos falta es el Donde caía la El rastrillo ese, ¿cómo se llame? Abajo el todo Pero Bueno Vamos a ir para allá A ver que nos encontramos Aquí donde caía esto Lo que pasa es que Ah, mira Por ahí se puede bajar No, por aquí Bajamos ahí A ver si hay más sitio Por donde entrar No Solamente este Pues esto Lo veo complicado Porque tendríamos que saltar ahí Coger eso Y pirarnos corriendo Supongo Vamos a intentarlo Pero voy a morir Ah, no, mira Aquí, aquí Corre, corre Vale Ok Aquí hay un tipo Me parece Sí Aquí hay unas escaleras también Ok Y por ahí se puede Bueno, vamos a abrir Primero las escaleras A ver que nos encontramos Aquí A ver Vale Aquí hemos estado ya Supongo Sí Aquí hemos matado Ah, aquí es donde Nos ha enchufado bien El caracañón Sí, sí, sí El cabrón sete Bueno, pues nada Vamos Tenemos que ir para el otro lado Ahora Mamma mía Mamma mía Vale Vale Entonces ahora tendremos que ir hasta allí A ver Por aquí no hay nada De verdad Por aquí tampoco Vale Pues venga Que baje esto Y vamos a ver si llegamos Bien Espero que sí Cogemos esto Que no sé ni lo que es Vale Aquí hay un ascensor Seguro que hay algún bicho O no No, no hay ningún bicho Vale Vale Pues venga Vamos a pillar el ascensor Vamos a las profundidades De la catacumba Esta Ok 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 Vale Aquí hay un bicho Vale, hombre Se me ha ido Para abajo Uy Que hay un montón Me han matado Me van a matar Sí, me han matado Tengo 850.000 runas Por Dios A ver si las consigo recuperar Ah, bueno Mira Que estaba aquí La asfija al lado Me parece Con un poco de suerte Salimos ahí al ladito No sabía yo Me he tirado muy Muy a la aventura Sí Hemos salido aquí al lado Perfecto A ver si ahora no se me cae Y me lo cargo ahí arriba Vale Mis runas están aquí abajo Supongo Vamos a cogerlas Ahí hay uno Que venga él Así me lo cargo de uno en uno Venga, ven aquí Joder Que lento es para andar Mira Mira Vale Vale Y aquí había otro Vale Ok Uy va Que hay otro Están todos con Dios Fruta de rada Pues vale Ahí hay un mago Estoy mirando para el techo No va a ser que Que me caiga otra Otro bloque con pinchos Vale Aquí parece que hay dos caminos Vamos primero a por el mago Uy Uy Me cago Me cago Ay Dios mío Vale Otra de esta Otra con Valaria De esta Vale Aquí hay nada más ¿No? No Vale Sigamos Oye Esta me morra es más enrevesada Que las otras Vale Hay un mago Que nos va a dar por saco No se puede comprobar Uy Vámonos Vámonos Que me mata Por Dios Y como lo esquivamos Al cabrón este Estamos corriendo Para allá Venga Corre 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 Ostras Libra de milagro No sabía que había Uy Me ha atacado Unos Me cago Están entornados Por Dios A ver Uy Uy Que Vamos Muelas Una babosa Muy Muy resistente La puñetera babosa Por Dios Vale Me he caído aquí Que no era mi intención Pero bueno Joder Más mía A ver Ok A ver Que bicho sea por aquí Otra Otra babosa Ay Ahora que lo pienso Creo recordar Que estas Eran Bastante Frágiles Con el fuego Que normal Ya nos enfrentamos Ahí ya una vez Si se acuerdan Vale Ok Ahí he visto Unas escaleras Que supongo Que nos llevarán A donde antes No estoy seguro Pero bueno De momento Ya que hemos caído aquí Podemos explorar esto A ver Hay un mago De estos Y por detrás Y por detrás Nos ataca Otro Vale Me está comiendo Me está comiendo el tarro A ver Quita Mamonete Joder La guerrita Por Dios Pero quita Déjame en paz Vale Uy Que sigue una vida No Siguen dos Uy Me tiene que estar en dos muertes Uy Va Mira Me ha dado una magia No me he fijado Cual era Si queréis Le podéis dar Pause Al vídeo Para verla Vale Ok Pues nada Ahora ya si A las escaleras Que como digo Espero que nos lleven A donde antes Para seguir Por donde íbamos Pero no lo sé A ver Andamos para arriba Joder Tengo 850.000 runas Macho Creo que puedo subir de nivel Que estoy en el 200 y pico De nivel Si os acordáis Pero también estoy en el New Game Plus O sea que Los enemigos son más difíciles Acordaros de eso Pero bueno No importa para la mazmorra A ver Donde salimos Este no es el mismo sitio Antes No Aquí Este Ah Ya sé donde estamos Aquí es donde nos hemos enfrentado Eso primero Efectivamente Y aquí es donde Nos disparaba el mago de lejos Y caía la mierda esta Así que vamos a que caiga ¿Por qué no cae la mierda esa? Debería caer A ver Deja de disparar Deja de disparar Mamón Pero por nada Vamos corriendo A ver si Corre, corre, corre Vale A ver Vamos a dejar que caiga otra vez Que lo he hecho mal Y ahora A ver si no nos caemos En el agujero Vale Aquí al siguiente Y aquí ya para arriba Ok Aquí cogemos algo Una runa de estas Aquí habrá bichos Supongo ¿No? Sí, aquí Ahí ¿Dónde va? Ahí no me meto Ya está, ¿no? Vale Ok Vale ¿Y ahora qué? Por allí habrá Mira Por ahí hay otro sitio para ir Vale Vale Vamos a intentarlo Esperemos que no nos caiga encima El bicho este Ok Supongo que Ay Que aquí también hay Me cago Hay de esto en todos lados Por dios Corre Corre, corre Vale Otro ascensor Oye Esta mamorra es bastante más Larga que las anteriores ¿No? Que habíamos hecho Vale Uy Que susto Me ha dado La estatua No hay nadie Aparece Y llegamos al jefe Ok Madre del amor hermoso Bueno Vamos a prepararnos Vamos a ver esto Vamos a Uy Me he equivocado el botón Me he cagado la hecha Eh Esto Ok Esto Vale Eh Nos vemos una esta Que no tenemos Ah no Si que tenemos Vale Pues nada Preparamos las cenizas Y venga Uy Uy Cuantos ataques seguidos Tiene este cabrosete Uy Y se Vale Eso es lo que quiero Que te pongas ahí a darle Oh 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 No 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 Pero que ataques más raros Tiene este hombre Y la cantidad de vida que quita Por Dios No Me he cagado Me he cagado Me he cagado Uff Y aguanta bastante Corre 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 Uy 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 Pero que me ha quitado ¿Habéis visto lo que me ha quitado? ¿Te olvidéis? Ostras Ostras No Es que Macho Por mucho que le dé a esquivar Con esos giros Me deja cago Oye Este es complicado Esta más morra es muchísimo más complicada Y larga que las anteriores Espero que salga al lado Porque si no Vamos a ver un poquito de té Que rico Vale Estamos al lado Sí Perfecto Pues nada Vamos a A intentar otra vez Este es muy cabronsete Este boss Muy muy cabronsete Que me he matado así de primera Vamos coge las runas Que no las quiero perder Cógelas No Uy 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 A ver Que se peleen las cerizas Déjame Darme vida Anda Vale Déjame tranquilo Vete con mis cenizas No Pero que Que Uy Madre mía Madre del amor hermoso Este sin cenizas He copilado Uy Mierda Vale Uy Eh Eh Ostras Este ataque es mortal No Menos mal Que me Que tengo la vida completa Este ataque También Quita un mogollón Corre 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 Déjame tranquilo Es que no le hemos quitado nada de vida Vacho Ey Pero si le he dado a saltar Le he dado a saltar Por Dios Déjame tranquilo A ver Cenizas A por él Eso Ya no me quedan pocines Ey Le hemos matado Sí Uf Hachas gemelas De caballero de la muerte Que tienen pinta de ser buenas Por la leche que nos daba Y medallón de arma De ámbar Carmesí Bueno Pues nada Al final lo hemos conseguido Pero Esta mamora me ha molado mucho Tengo que decirlo Me ha molado muchísimo Las otras Si os acordáis Las forjas Que hicimos Antes La de lluvia de estrellas Y la entrada de lava Me parecieron como cortitas Y fáciles Me las pasé bastante Sin ningún problema Esta Esta mamora me ha molado más La verdad Me ha molado bastante más Así que nada Bueno pues Aquí la tenéis Y ya está Hemos terminado Si os ha gustado Ya sabéis lo de siempre Darle like, suscribir, compartir Y todas las cosas Que es gratis No cuesta nada Solo hay que dar un clic Y me hacéis un like Sin favor Así que nada Dicho esto chavales Un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo episodio Chao